Para probar los fusibles con lámpara de pruebas, conectamos la pinza al terminal negativo de la batería, o a un tornillo del chasis. Abrimos la llave, y probamos las dos puntas de prueba de los fusibles, que vienen siendo esta, debe de brillar, y esta. Eso lo vamos a hacer en todos los fusibles de esta caja, y de la que está adentro de la cabina, y todas deben de encender la lámpara. Si en un punto se enciende y en otro no, el fusible no sirve. Suscríbete al canal. Suscríbete a Electrónica Automotriz desde cero en YouTube, Autoelectrónica TV en Facebook, y Doctor Mecánica en TikTok. Y nos vemos hasta otro video.